Consejos para utilizar el termómetro para el oído FT78 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Retire la tira aislante de las pilas. El aparato se enciende automáticamente. Mantenga pulsado el botón Start y seleccione grados centígrados pulsando el botón de encendido apagado memorización. A continuación, podrá activar o desactivar la alarma pulsando el botón de encendido apagado memorización. Para alternar entre las unidades de temperatura, mantenga pulsada la tecla Start y pulse el botón de encendido apagado memorización hasta que se visualice grados centígrados. Pulse la tecla Start para alternar entre las unidades de temperatura. Antes de introducir la punta del sensor en la oreja, tire ligeramente de ella hacia arriba. Pulse la tecla de inicio durante un segundo y suéltela. Un pitido indica que el aparato ha terminado de medir la temperatura. Si la temperatura es superior a 37,5 grados centígrados, el valor parpadeará y se escucharán cuatro pitidos breves. Si la temperatura es superior a 42,2 grados centígrados, se visualizará en la pantalla HI y se escucharán cuatro pitidos breves. Se guardarán automáticamente los últimos nueve valores medidos que queden entre 34 y 42,2 grados centígrados. Para visualizar los valores medidos guardados, encienda el aparato y vuelva a pulsar el botón de encendido apagado memorización. Antes de medir la temperatura en el oído, deberá colocar en el aparato una cubierta protectora limpia que estará correctamente colocada cuando se oiga y sienta encastrar. Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón de encendido apagado memorización durante aproximadamente tres segundos. Transcurrido un minuto, el aparato se apaga automáticamente. Esperamos que disfrute del termómetro para el oído FT78 de Beurer. Cuídese.